El Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas, la Ley Laboral o ALRB por sus siglas en inglés, es la agencia que protege sus derechos. La Ley Laboral protege su derecho a hacer preguntas y a pedir mejores condiciones de trabajo, incluyendo salarios más altos, protección en su lugar de trabajo, el derecho a unirse a un sindicato y más.